Si tú tienes un roadway que no muerde, que no hace nada, igual debe salir con correo y con un bozal. ¿Y eso por qué? Lo que sucede es que si nosotros, los humanos, hay algunos días que nos levantamos de mal humor, no sabemos por qué y podemos decir algo que no queremos a cualquier persona, ¿por qué no le podría pasar a mi mascota? Si se levanta de mal humor puede causarle un daño a alguien. Muestra de lo peligroso que puede resultar sacar a la calle un roadwayler sin bozal. Algunas reporteras de este canal fueron atacadas por estos canes en plena entrevista.